Debo, debo ya hasta que estamos mal y yo Por no estar conmigo Contra mi corazón, por haberte creído Se siente ofendido Y es que no camino hasta natal No puedo ya nada de envidiar Desde el tiempo ha pasado, vivo enamorado Pero tú amas a otro más No hay ni dos antes de estar Es la que me hizo chupar No digo lo que dicen y siempre cuento De eso como nunca yo voy a llorar Llorar, llorar, llorar A ti te intercone de hacerme compa llorar Llorar, llorar, llorar A ti te intercone de hacerme compa llorar ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 mi corazón ahora me pregunto, me siento feliz Y el que busca mi vacía al azar, no puedo ya nada remediar Desde el tiempo alcanzado, se fue enamorado, pero jamás hago tomar Nadie de mi no sabía tratar, de la que me hizo escapar Yo digo con antes, yo siempre cuento de tu como nunca me fui Llorar, 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 a mi te hija, llor de hacerme bomba llorar Llorar, 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 a mi te hija, llor de hacerme bomba llorar Escriban mensajes todas las noches, pero luego va a quedar en vista Si se me abraza, me cogen tan dolor, luego ya es tan grande, ya va a comer pesa Es humillarme, ten igual, quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Será feliz que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Será feliz que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, que el alma le doveras Oye mi amor, deberías estar aquí conmigo, eh Porque ya tú sabes que eres somos Incomparables Grupo Tufa ¡Au! 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 Yo voy a estrangarme, y abajo me pensan No quiso humillarme, ten igual, quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Será pedirte que vuelvas, que vuelvas Debería gritar aquí, aquí donde te quiero Pero encontrar estás allá donde te extraño Será pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo y el alma le devuelvas Será pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo y el alma le devuelvas Oye mi gente, estamos en el último sembo Siga para todos ustedes, sigan a tu parejita Y sigan disfrutando, este grupo tumba No me dejes enamorarte, y tan difícil olvidarme Porque la vida me duraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me dé la de tu control, confes a mi corazón roto Pues si vayas no te vuelvas a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en mí te voy a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate la de las dos Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, de mi pala perdida Quédate otra vez, que mi corazón olvida Un amor así no se olvida Se va, se va, se va Un no se va, se va, se va Y tu para mí Cuédate otra vez, chierro, chierro, chierro Chierro, chierro, chierro ¡Bienísimo! ¡Bienísimo! ¡Ey! ¡Bienísimo! ¡Bienísimo! ¿Por qué empecé a buscar tantos fallos? Siete y mi besas en el aire Fuerza tu suerte para convencerme de que aquí no estás Ya no sé disimular, ya no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Alguien te quiere volver, alguien te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, no se más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón olvida Con amor a la situación vida Se va, se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón olvida Y va la perdida Quédate otra vez, que mi corazón olvida Mi corazón si no se olvida No se va, no se va, no se va No se va, no se va No se va, no se va No se va No se va, no se va, no se va, no se va Y tú, que la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Y tú, por qué razón se hizo soltar Decida a dar lo que la vida, el amor es de ti Mi corazón es delicado y tiene que estar Muy bien cuidado y trátalo bien Si lo has robado y cuídame, quédeme, besame, mírame Mi corazón es delicado, por qué la vez Muy lastimado y trátalo bien Si lo has robado y cuídame, quédeme, bíjame, mírame, mírame así Gua, 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 Y si te amas, lo que es la vida, el amor es feliz Mi corazón es delicado, que tiene que estar, cuídame, 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 cuídame Mi corazón es delicado, que tiene que estar, cuídame, 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 cuídame Mi corazón es delicado, que tiene que estar, cuídame, 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 cuídame Mi corazón es delicado, que tiene que estar, cuídame, 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 cuídame Mi corazón es delicado, que tiene que estar, cuídame, 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 cuídame Mi corazón es delicado, que tiene que estar, cuídame, cuídame, cuídame Mi corazón es delicado, que tiene que estar, cuídame, 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 cuídame Mi corazón es delicado, que tiene que estar, cuídame, 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 cuídame Mi corazón es delicado, cuídame, 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 cuídame Mi corazón es delicado, cuídame, 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 cuídame Música Dequina a la medianoche, dequina al amanecer Tequila a la medianoche, tequila al amanecer Tequila a la medianoche, tequila al amanecer Tequila a la medianoche, tequila al amanecer Tequila, tequila al amanecer Tequila a la medianoche, 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 tequila al amanecer Tequila a la medianoche Tequila a la medianoche, tequila al amanecer 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 Tequila a la medianoche, tequila a la medianoche, tequila al amanecer Cuando yo supe que en el fe te avanzaba Y en el puente nos crecimos de un galón Y en las calles tan cerradas En las verdes armoneras de ropas de corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para el colmo de mi suerte Fue creciendo en la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto me llamo yo A tu cariño que se rompió Así dejaste a mi corazón Que yo pedazos por tu traición Ahora tú eres el puente roto Abrazada con el otro Y ni te acuerdas De mi amor Porque así son las mujeres Cuando el puente mal las quieres Siempre jajar con traición Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Yo constante en mi amor Y aunque trato de olvidarte Nadie te extraño más Nadie te extraño más A veces están a punto De irte a buscar A veces están a punto de irte a buscar A veces están a punto de irte a buscar Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mi no contes menos Te pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras No como te recuerdo Será porque yo te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdó de mí No te río grande, nada, sin importarme los reales Me echó la miga pa' fuera y fui a caer a los gales Entré por otra frontera y que me avienta por él Después me tientaba un ritmo, así me corté por el dedo Me distancé de Tabacho y me pinté de flombrero Y como no hablaba inglés, me debes dachar de nuevo La migra a mí me agarró, trescientas veces negamos Pero jamás me tomó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio, se los compré a su paisano Hoy me reclamaron por venir a ver No quieren que vuelva por aquí jamás Piensan que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te dé Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen grabar tu talla Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me cerrará Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los juraré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran Y aunque se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes ahora no me quedes mal De lo que te digo que no tengas pendientes Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Esto lo presumen grabar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me cerrará Nunca masuk ¡Que Er Mondial! Y nos viene mejor ¡Los tenemos un ciudadano! ¡Los amigos que están allá en la Unión Americana! ¡Que disfruten eso! ¡Por supuesto como mucho Gabriño! ¡Los toman de alarma! ¡Los te ayudan a ganar! Aunque no niegas Acá dentro de tu alma va a extrañarme Y estaré por siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intente no me olvidarás Y aunque te alejas y te obligue a tu corazón a odiarme No ibas a recuerdo recordarme No podrás arrancarme, no podrás olvidarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme Alguna fecha, algún recuerdo o quizás un beso No dejarás que tú me olvides Estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mí te va a impedir que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme Fuiste el alma de mi vida, y mi tormenta, y mi guarida, y mi pecado, y mi rosario Fuiste más que un milagro Fuiste más que un milagro y fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños, la canción de cada día Fuiste lo que yo quería y fuiste Y no me lo he hecho más No puedo entender lo que pasó Te lloré, te lloré con tu sueño Te lloré, pero aún no te he olvido Y te lloré, y gritaba que no me llores Te lloré, te lloré, pero tú no respondes Te lloré, te lloré Te lloré, te lloré con el niño Te lloré, pero aún no te olvido Te lloré, te lloré, te lloré Te lloré, te lloré, pero tú no respondes Te lloré, te lloré Corazón Corazón Te lloré, te lloré, te lloré, te lloré Con palabras Extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Necesito decirte Que no me voy a olvidar y que aunque me fuiste Porque solo soy de mí y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando porque existe Una posibilidad y volver Si se reconoce Si se reconoce Estar esperando porque existe Una posibilidad y volver Y sabes donde estoy Oh sí Y amor A ti te esperaré Oh sí Y amor Si tan solo tú quisieras regresar conmigo Ya lo sabes Aquí estaré Oh sí ¡Ah! 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 Con ese ritmo ¡Eh! ¡Se mueven todos! Y este oyente en tu canazón ¡ turning裡面! ¡Eh! ¡Se mueven todos! ¡Ah! Y este o ext often en tu canazón Silvär upwards el tono Silvär dans el tono Silvär down Silvär al tono Con este ritmo Y este se baile en tu corazón Con este ritmo Y este se baile en tu corazón Tiene en tu corazón, tiene en tu corazón A todo mundo hay que bailar contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el názo Bailemos con el tuca, toca-ta-ta-ta-ta-ta Bailemos con el tuca, bailemos con el názo Bailemos con el tuca, toca-ta-ta-ta, toca-ta-ta-ta Et orchestrategas sin comparado Ajá Con este ritmo Y este es el baile de tu corazón Con este ritmo Y este es el baile de tu corazón Muevas en todos, muevas en todos Muevas en todos y levante los brazos Con este ritmo Y este es el baile de tu corazón Con este ritmo Y este es el baile de tu corazón En tu corazón En tu corazón A tu amor más te baila corta aquí Y ahora todos dicen así Bailemos con el tumba Bailemos con el brazo Bailemos con el tumba Tu brazo, tu brazo, tu brazo Bailemos con el tumba Bailemos con el brazo Bailemos con el tumba Tu brazo, tu brazo, tu brazo Bailemos con el tumba Para Amigo Yereví Y vamos a bailar Algo que está perro, donde la gente beca de emoción Vamos a ver con esa canción, tocamos el ritmo desde el corazón Y se acude con la gente imitada, la gente se envuelve con mucha emoción El pato se mueve con mucha emoción, bailando, bailando el pasito perro Y vamos a bailar Algo que está perro, donde la gente beca de emoción Muéveme rico, en esta canción, tocamos el ritmo desde el corazón Y se acude con la gente imitada, la gente se mueve con mucha emoción El pato se mueve con mucha emoción, bailando, bailando el pasito perro Ajá, palmero perro, insuperable Ay, ajá Y vamos a bailar Algo que está perro, donde la gente beca de emoción Muéveme rico, en esta canción, tocamos el ritmo desde el corazón Y se acude con la gente imitada, la gente se mueve con mucha emoción El pato se mueve con mucha emoción, bailando, bailando el pasito perro Y vamos a bailar Algo que está perro, donde la gente beca de emoción Muéveme rico, en esta canción, tocamos el ritmo desde el corazón Y se acude con la gente imitada, la gente se mueve con mucha emoción Y se acude con la gente imitada, la gente se mueve con mucha emoción El pato se mueve con mucha emoción, bailando, bailando el pasito perro Rrrern solamente, bailando el pasito perro R-R-R-Pasitilación, Sam-Sam Masito Merrón, R-R-Pasitilación, Sam-Sam Masito Merrón, R-R-Pasitilación, Sam-Sam Masito Merrón, R-R-Pasitilación, Sam-Sam Eso, eso, ¿y dónde está la gente pachanguera? Con la palma arriba, arriba, arriba ¡Ah! ¡Chi, ching, ching, ching! ¡Y con la alba! Para vos sobre la muralla, que de mí Y todo lo que ven, que ven será Con las distintas situaciones De ser de la muralla, hacia fin, la vida Que la rojo de ayer Que la rojo de ayer Va a desaparecer, desaparecer Y todo lo que ven, que ven, que ven, que ven, que ven, que ven Te den, que ven, 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 que ven Y luego si quieres Eres un besador Su Dimitza Tentelo Me quieren agitar Me invitará, soy como una roca, palabras no me tocan La rumba y el boca, el tonto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Quiero que si vos sos, una vez sola, soy como un latino, un latino boliviano Y un día esto es no, y no va a terminar, ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y rojo Y mi corazón en la paz, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Y la noche tengo en la cama, que los viajes se van a casar Los cinco parables Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón en la paz, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Y la noche tengo en la cama, que los viajes se van a casar Y yo te amaré, te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Siempre en la oscuridad La voz no tiene sentido El silencio no es todo, pero en tu propio olvido En tu cuerpo apagado, hay un eterno castigo El héroe de leyenda, pertenece al dueño de un destino Y para complacer, creo que sí, ya en la recta final, ya en la recta final Que ya nos vamos, y con esto nos pedimos, damas y compañeros Esperando que se les haya pasado muy, muy bien Agradeciendo ya a los amigos, allá en la Unión Africana, por supuesto ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Incomparable! ¡Por qué! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Gracias! con tu pan. Lupita, mueve la colita. Laura, va a bailar con tu pan. ¡Oh, yeah! ¡Incomparables! Rorocita, baila quebradita, tumba incomparable y a tu salvabilidad. Bá, baila con tumba incomparable y a tu salvabilidad. Lupita, mueve la colita incomparable y a tu salvabilidad. Bá, baila con tumba incomparable y a tu salvabilidad. ¡Incomparables! ¡Oh, yeah! Rorocita, baila quebradita, tumba incomparable y a tu salvabilidad. Bá, baila con tumba incomparable y a tu salvabilidad. Lupita, mueve la colita. Bá, baila con tumba incomparable y a tu salvabilidad. Bá, baila con tumba incomparable y a tu salvabilidad. Bá, baila con tumba incomparable y a tu salvabilidad. Bá, baila con tumba incomparable y a tu salvabilidad. Así que nosotros nos vamos. Buenas noches. Hasta la próxima. Por lo que tú ya sabes quiénes son. ¡Incomparables! ¡Grupo tumba! Adiós.